Fueron atacadas dos instalaciones petroleras muy, muy importantes, estratégicas en Arabia Saudita. Se trata de un conflicto armado que hay en la zona y el ataque a las instalaciones de la compañía petrolera estatal de Arabia Saudita, Aramco, llevó a que el precio del petróleo, el Brent, se fuera arriba de los 70 dólares por barril en el mundo. ¿En qué nos afecta en México? Bueno, pues que se nos van arriba las gasolinas y el gas. Así que este día se mantuvo en ese precio el barril de petróleo promedio, el Brent, en 70 dólares. Así que pues esto no es una buena noticia. Esto sin contar que también llevamos cuatro días de una jornada alcista del dólar sobre el peso. Ayer el dólar otra vez pisó terrenos de los 22 por dólar por peso, perdón, 22 pesos por dólar. Y esto también es un asunto que tiene afectación para nuestra economía. A esto sumemos, por favor, que hoy da a conocer el Inegi dos datos. El índice nacional de precios para el productor que aumentó en 6.75 por ciento en el mes de en comparación anual durante febrero. Es un incremento importante. ¿Qué significa? A ver, bueno, pues todos los productos que consumimos es alguien los produce, verdad? Bueno, a esas personas que producen a las fábricas, a los productores, le subieron las materias primas. ¿Cuánto? Fíjense, por ejemplo, el petróleo crudo subió 16.38 por ciento, la lámina de acero 11.22 por ciento. Les estoy dando los incrementos de febrero nada más. La plata subió 7.55 por ciento, el transporte aéreo 6.65 por ciento y otros petroquímicos 6.16 por ciento. Y esto ha disparado el índice nacional de precios a los productores. Subió además, subió además el agua, la electricidad y el gas. 1.80 por ciento en febrero en promedio para productores, para industria. Ahora, se da a conocer también el día de hoy el dato de la inflación en febrero. Ahí le va. Es por cuarto mes consecutivo incremento de la inflación. Se reporta en 3.76 por ciento la inflación. Los productos que más aumentaron de precio, que empujaron a la inflación hacia arriba. Ahí le va. El limón subió 22 por ciento. La gasolina de alto octanaje, 5 por ciento. La gasolina de bajo octanaje, 4.59 por ciento. Los precios que más subieron en las ciudades que más hubo incremento, Zacatecas, Baja California, Coahuila, Querétaro y Chihuahua. Así que ahí van. Si siente usted que en efecto los precios, el dinero le alcanza menos y los precios van para arriba y van para arriba. Y de peso en peso o de producto en producto, bueno, pues hoy tiene usted la información de que en efecto están subiendo los precios, tanto para productores como para el consumidor. Datos oficiales del Inegi. La gasolina de alto octanaje, 5 por ciento.